¿Qué pasará el día de hoy en Hexatlón? ¿Quién es el eliminado o eliminada? ¿Quiénes van a ese duelo de eliminación? ¿Habrá cambios de último momento? ¿Cierto o falso? Pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Ya saben que yo soy Mau, sus proyectos TV y espero que estén teniendo un excelente, pero de verdad excelente día. Vamos a hablar en este video bastante rápido, bastante exprés, pero vamos a tratar de hacerlo muy conciso. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías, mucha información circulando en redes sociales acerca de lo que veremos este domingo 30 de abril. Por cierto, deseo que estés teniendo un excelente día y feliz día para todos los niños. Pero bueno, a ver, vamos a hablar. ¿Qué pasará? Como sabemos, se va a jugar el último juego valga la redundancia de esta serie de supervivencia. Recordemos que es a cuatro enfrentamientos, de los cuales tres los ganó el equipo rojo. Por lo cual, tres atletas azules ya están en duelo de eliminación. Pero el día de hoy gana el equipo azul, según las filtraciones. Por lo cual, la serie quedaría 3 a 1 a favor de los rojos. Pero eso sí, un atleta rojo debería de ir, o deberá ir, mejor dicho, a duelo de eliminación. Por un lado, se sabe que los que van a ir a ese duelo de eliminación es Liliana, es Evelyn y se dice que es Marisol. La verdad es que aquí no ha quedado 100% confirmado, pero bueno, eso lo descubriremos ya en unas cuantas horas. Claro, depende cuándo te veas este video, pero pues se dice que ellas son las tres atletas que van a duelo de eliminación. Que van puras mujeres, vamos a ver si se cumple o no. Lo que es una realidad es que se había dicho al principio que la siguiente eliminada, es decir, la eliminada que veremos, estaba entre Evelyn y Liliana. Por lo cual, podemos decir que Sniper y Liliana van a estar en duelo de eliminación, sí o sí. Queda la incógnita, queda la duda si va a ir Marisol. Muchos dicen que debería de ir la bestia o el propio Coque. La verdad es que yo sí pienso que debería de ir entre la bestia y Marisol. Obviamente, si ya nos apegamos al tema de sacar las estadísticas y demás, pero es que en Exatlón desde hace rato muchas cosas han dejado de tener sentido. Entre las votaciones, entre ahora los rendimientos, que si se toman unas carreras en cuenta y otras no. O sea, eso ha movido muchísimo y realmente nunca termina de ser tan claro todo lo que pasa en cuestión de los que van a esa eliminación. Más que nada ahora con cuatro atletas en riesgo, o sea, no se ha dado hasta el momento que sean los cuatro de un mismo equipo, pero ahí van a empezar a sacar criterios. Aunque si los menos votados, los de menor porcentaje, los que diga el equipo después, ¿qué va a pasar? O sea, un volado como eso a mí no me termina de parecer, pero bueno amigos, cada quien tendrá su propio punto de vista. Entonces, tres azules donde se van a enfrentar entre sí y a final de cuentas Liliana es la que va a tener que ir a ese duelo de eliminación. Ya bastante intenso, ya bastante peligroso contra Eliud Pulido, quien termina por sacar a Liliana. Ojo, aquí vamos a ver cómo se va Liliana, vamos a ver cómo queda el marcador, también el tema de las medallas. Recordemos que Andrés tiene una colección impresionante de medallas. Vamos a ver si es que se deshace de algunas medallas, si es que también solamente topan el límite, usar una o dos medallas como ha pasado en otras ocasiones. O si simplemente Liliana le dice, ¿sabes qué? Guárdatelas para ti. O sea, son muchas cosas que podrían pasar este domingo y que realmente a mí me tienen intrigado de ver qué va a suceder y cómo va a ser esa salida. Claro, primero a ver si se cumple o no. Así es que amigos, pues entonces básicamente es lo que ocurrirá, ¿no? Se ha hablado de cambios y de último momento, de última hora, pero sabemos que es más la miniatura, más el título que te ponen en otros videos. Porque desde hace rato se había revelado que Liliana era la eliminada, eso no ha cambiado. Lo que sí podría cambiar es el tema de quiénes son los que van a ese duelo de eliminación y eso vamos a ver realmente cómo sucede. Pero así de que cambios, de que hubo cambios en último momento, la eliminada no es quien todos decían, entérate. Pues realmente no, o sea, sí sigue siendo Liliana lo que no termina de ser tan claro. Y eso siempre lo he dicho, hay que ponerlo, perdón, en tela de juicio o hay que esperarnos un poquito. Pues es esta información de los spoilers y de tratar de, pues de cierta manera armar todas las piezas del rompecabezas. Pero bueno amigos, hasta aquí este video, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo ves? ¿Te hubiera gustado que alguien más saliera azul o rojo? Pues déjame tu opinión en los comentarios. Yo fui Mausto del Proyecto TV y te deseo que tengas un excelente, pero excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima.